Somos los adolescentes que se aman locamente Somos esos que la gente califica de inconsciente Somos dos locos enamorados Somos esos que cambiaron el colegio por la plaza de los besos Esos que cambiaron geografía por caritas y te quiero Dos locos enamorados Esos que en una cama descubren el sexo y quieren volar Con infinitas ganas yo sigo uniforme y tú sigo herantar Y vamos aprendiendo con nuevas misiones el arte de amar Sin libros ni cuadernos con los corazones la piel y algo más Somos los adolescentes que se aman locamente tú y yo Somos los adolescentes que se aman locamente Somos esos que la gente califica de inconsciente Somos dos locos enamorados Somos esos que cambiaron el colegio por la plaza de los besos Esos que cambiaron geografía por caritas y te quiero Dos locos enamorados Esos que en una cama descubren el sexo y quieren volar Con infinitas ganas yo sigo uniforme y tú sigo herantar Y vamos aprendiendo con nuevas misiones el arte de amar Sin libros ni cuadernos con los corazones la piel y algo más Somos los adolescentes que se aman locamente tú y yo Esos que en una cama descubren el sexo y quieren volar Con infinitas ganas yo sigo uniforme y tú sigo herantar Y vamos aprendiendo con nuevas misiones el arte de amar Sin libros ni cuadernos con los corazones la piel y algo más Somos los adolescentes que se aman locamente tú y yo ¡Ja!